Hola mis TatoGamers, estamos en otro capítulo para el canal, esta gran aventura de Star Wars Jedi que nos lleva de la gloria a los maravillosos mundos de las estrellas. Que alegría traer a esta saga otro capítulo más, del cual le tenía un montón de ganas continuar con ustedes porque la verdad me quedé anonadada de todo esto. Que juegazo el que estamos viviendo, que saga la que vamos a completar, mis amigos míos, aquí les traigo Star Wars. Y bueno, vamos a empezar a donde habíamos parado la última vez en nuestro capítulo del canal. Habíamos quedado en que habíamos hablado con Jedi que nos explicaría dónde teníamos que ir a buscar a otro... Eso parece, te estaremos esperando. ...la historia apenas comienza. Vámonos en unos dos por tres por estos lados y mira, mira nada más lo que nos encontramos aquí. ¡Wow! ¡Muy bien, amigo! Pero tú ya estás en plena partida. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Oh! ¡Oh! Casi se me ha ido a buscar. ¡El equipo no está de juguetes! ¡Estamos en el equipo! ¡No puede ser que le hemos matado! ¡Lo hemos matado! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno! Sigamos con nuestra aventura a llegar a la parte donde tenemos que encontrar a la otra... ...a 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 la otra... ...sigo... ...sigo, estoy lleno... ...está demasiado raro, amigo mío. Está demasiado raro. Vamos a ver... Amigo, se ve que los Cefo tenían cierto interés en Dazumir. Es extraño... ...que a una cultura tan pacífica como la suya le fascinase tanto un lugar tan... ...oscuro. Así me gusta. Muy bien, entonces vamos llegando a nuestro objetivo, que es llegar donde la chica, la cual nos va a llevar a un nuevo planeta. Así, ya estamos llegando y aquí hemos llegado donde la chica. Has pasado la prueba. ¿Sabías lo de BD1? Sube a bordo. Hablemos dentro. Oh, BD1, este es Gris. Hola, Gris. ¿Qué es eso? Quita del sofá, quita, quita de mi sofá. ¡No, fuera de aquí, fuera! Es BD1. Está conmigo. Me da igual con quién estés, ¿sabes lo que cuesta sacar las manchas de aceite de la tela de Potoli? Pues no... Espero que encontraras algo mejor que este tronche por ahí. Cálmate, Gris. Escucha. Vamos, Cal. La cámara la construyó una antigua civilización, los Cepho. Un Jedi llamado Eno Córdoba escondió algo dentro. ¿Qué es lo que escondió? Un holocrón de los archivos. Con una lista de niños sensibles a la fuerza. La nueva generación de Jedi. ¡Lo sabía! ¡Oh, Córdoba, viejo loco! ¿Lo conocías? Sí. Hace mucho tiempo. Yo fui su aprendiz. Córdoba era solitario. Quizá ese droide y yo seamos los únicos que saben lo de Bógano. Un momento, un momento. ¿Un holo qué? Un holocrón. Contiene información solo accesible a los Jedi. Espera, creo que tengo uno por aquí. Usa la fuerza. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Lamento comunicar que tanto nuestra Orden Jedi como la República han caído. Con esa lista de sensibles a la fuerza, podríamos reconstruir la Orden Jedi y vencer al Imperio. Vale, sin problema. ¡A por ella! Solo que el holocrón está en la cámara y para conseguirlo hay que seguir la senda de Córdoba. Dijo algo sobre el planeta Dazomir y el mundo natal de los Cepho. ¿A dónde vamos? Lo digo por si me da tiempo a hacer un poco de comida. Mira, antes de hacer nada, quiero saber algo. ¿Por qué ya no eres una Jedi? Tuve una experiencia que me cambió la perspectiva. Así que me cerré a la fuerza. ¿Pero quieres reconstruir la Orden? Creo que reconstruir la Orden es la mejor baza que tenemos contra el Imperio. ¿Qué crees tú? Creo que no puedo seguir escondiéndome del Imperio, así que no tengo elección. Cal, mientras vivas, siempre tendrás elección. ¿Estás con nosotros? Estoy. Dazomir o Cepho, tú eliges. Pues bien, ahora vamos a elegir el destino de donde vamos a viajar para poder conseguir lo que nos dicen esa joya prometida de los chicos sensibles. ¿A dónde, chavals? Pues vámonos a Cepho. Exactamente aquí, en este sitio. Vamos a ir. Gris, ¿alguna vez has pensado en redecorar? ¿La mantis? ¿Por qué? ¿No estaría mal poner algún cuadro en la pared? ¿Algo no? Se está formando una buena tormenta. Quizá no sea muy oportuno aterrizar. Sí, hay algo raro. Los vientos están interfiriendo con las comunicaciones. Córdoba dijo algo de la paz en el ojo de la tormenta. Pues estoy viendo un asentamiento en el medio. Entonces tenemos que ir. Ah, entendido. Un par de meneos no te matarán, chaval. Si el viento no arrocia. Dile a ese cubo de tornillos que se guarde sus opiniones para él. Seguro que todo está bajo control. Claro que no está. Es solo que cuesta un poco. ¡No! Vale, vamos, vamos, vamos. Aterrizaje perfecto. Chupado, gente. Pero siguen las interferencias en las comunicaciones. Voy a tardar un poco en recuperarlas. Mientras voy a buscar señales de Córdoba. Bien. Cuando arregle esto, os avisaré. Pues muy bien, vamos a buscar alguna señal de llovida. Lo has hecho bien, en Bógano. Mientras arregla la máquina, la nave. Vámonos. A ver, esta parte de aquí. Aquí encontramos algunas cosas que no tenemos que hacer para seguir. Y arreglar nuestros movimientos. ¿Qué es eso, BD1? En este caso, un aspecto adquirido de BD1. Eso cambia el color exactamente. Lo que hace para el BD1 es cuando el espíritu azul, rojo, de su propio traje. Pues vamos por aquí. Rapidito. Aquí vemos a unos enemigos. Vamos a matarlos. Cuidado, BD. La imagen, la verdad, es que me asombra. ¡Oh, qué asustes este! Bueno, un golpe aquí para tú también. Tres contra mí. No sean robardos. No sean robardos, mis amigos. Pero eso es como la espada luz y la fuerza conmigo. No sean robardos, mis amigos. Y esto, en estas guerras, son recuerdos que marcan a los personajes. Y aquí vemos esto. A ver, ¿qué es? Un cofre de estimulantes. ¿Es aquí? Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, BD1. Muy bien. El cofre que descubrimos, el cofre que descubrimos, tenía otro estimulante. Entonces, ya los dos que llevamos, vamos a cargar otro, que serían tres. Vamos a devolvernos por el camino que habíamos entrado para llegar por este lado, al lado de la cascada. Recogemos estas paredes y vamos rápido por este lado. ¿Qué estará buscando las tumbas? Esperamos que no. Para hacer el atajo de ahí. Muy bien. Ya tenemos un atajo a la nave y ahí la vemos. Otro enemigo. Y aquí vinieron los soldados. El objetivo de ellos es atacarte con esas armas. Y vamos a pasar por aquí. Un, dos, tres. Esto lo paramos con fuerza. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Un, dos, uno. De esta forma. Y vamos a ver. Aquí espera de la venta. Un, dos, dos, uno. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Un, dos, uno. Eso es lo que hace la fuerza, ¿no? Como frenar el tiempo. Y se muere como más lento. Nada por aquí. Pensé habíamos visto un cofre, pero no fue así. Parece que llegamos por buen camino. Aunque vemos que nos atacan, parece que es un buen camino. Vamos a ver esto aquí qué es. Un atajo. Ese es un atajo. Me acerco muy bien. Me dejé un atajo. Y vámonos. A ver algo que me está disparando. A ver si desde acá podemos enviarle. Muy bien. Pudimos enviarle un tiro de los que nos envió. Lo bueno de la espada es eso. Me encanta cuando nos toca deslizarnos. Porque me parece muy chévere esta parte. Y nos vamos rapidito a la siguiente parte del juego. Y esto se pone bueno, mis amigos. Cayendo no lo velo, creo. Moiremos otra vez a nuestro intento. No nos vamos a morir dos veces. Sería algo indefendible. Increíble creerlo. Pero no podamos hacer eso. Y aquí ya nos esperan estos amigos. También podemos escandear a los enemigos nuevos. Que eso también nos ayuda a subir la barra. Veamos nuestro mapa. Vemos que las salidas opcionales que tenemos son las que son amarillas. Porque las rojas todavía están bloqueadas. Siento lo de tu conector. Pues muy bien. Vamos a descansar aquí. Recuerden que si descansamos en su totalidad. Va a revivir los enemigos como en Dark Souls. Más o menos. Ponerlo algo igual a veces. Pues bueno. Ya hemos descansado. Ya hemos visto las opciones del mapa. A donde nos lleva. Veamos un recordero. Los puntos amarillos nos lleva. Wow. Aquí tenemos un nuevo recorrido. Tiene semejante metrallela. Lo único que debíamos hacer es defendernos. No me imaginaba que eso fuera posible. Pero bueno. Ahí ya estamos. Estas espadas. Como que ya me están buscando. Vamos. Aquí tenemos otro. Wow. Wow. No creo que sea buena idea. Bastante que hemos muerto. Vamos que no la pensamos bien. Ya ya hemos empezado un poco. Vamos a despejar. Toma para ti. También hay. Uy. 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 Este se pone feo. Venga. Venga. Que esta espada. Pero que. Este nos interesa. Fía. Fuerza. 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 Nos baja el cuerpo. La fuerza. Subamos por aquí. ¿Por qué? Vamos por este ladito. Por este ladito. Vamos a este caminito. Me encanta toda esa forma. Esa luz. Esos detalles. Ay. Estás así caminando. Por el medio de la pradera. Lo único que tienes que pensar es que tienes que llegar a un punto. Woo. La mejor parte. Deslizándonos. Con toda velocidad. Vamos con toda. Muy bien. Ahora. Este es un atajo. Ese es el atajo. No se le atajo. Y este de acá. Wow. Uy. Y este se me cogió desprevenida. Totalmente. Totalmente desprevenida. Estas ratas. Se salen de la puerta. No se le atajo. ¿De dónde? No tengo la menor y la. Y unos huevos en el piso. ¿Qué tipo se dan en cuenta? Esto es un solo. Pues a solo escaneemos. Para subir. Nuestra barra de resistencia. De nivel. Vamos a ver en estos lados. A ver. ¿Qué encontramos? Escangas, plantas sentientes, llenas de explosivos. Esto las describe como... ¿Nerviosas? No nos pasará nada si prestamos... Hemos ocupado cefos siguiendo la voluntad del emperador y hemos redistribuido a sus habitantes. Por desgracia este planeta no nos ha dado suficientes datos o reliquias para el proyecto Barreno. Los vientos electromagnéticos han inutilizado toda nuestra tecnología minera. Y la fauna está acabando con más y más soldados. No vamos a poder cumplir nuestras órdenes. Recomiendo que cancelemos el proyecto y que dejemos un puesto simbólico para evitar que los chatarreros nos roben la tecnología. Pues bueno, ya hemos escuchado el inconveniente que se presentaron. Entonces, vámonos rapidito a ver si podemos llegar a un nuevo video. Pero bueno, aquí encontramos a los enemigos que... Oh, madre mía, el golpe. ¡Oh, madre mía, el golpe que me ha dado! ¡Sin trato a esquivarlo! Están andando, pero a... ¿A matar? No puede ser. Se mueve. ¿Cómo morir con estos dos? ¿Qué está pasando? Pero bueno, a ver. Uno, aquí, cuatro. Si nadie está herido. Necesito ayuda. ¡NATO! Venga, venga. ¡Oh, yuyuyuyuyuyuyuyuy! Es una triste herida que no sé. Ojalá que encontremos un descanso. Ese ciclo de descanso necesitamos usarlo. La verdad que sí. ¿Has encontrado algo desde uno? Pues el mayor de las urgentes necesitamos recuperar nuestras alquileres. Vamos a entrar. ¿Qué? Que no uno abunda el pánico porque no uno va a estar aquí. Claro que sí. Con nuestra fuerza relacionamos con los blocos de estos. Porque si no, pues lo podemos hacer bien. Vamos a orientalizar este. Exactamente este. A ver quién me encanta. No hay acción de un diablo. Ah, y algo adentro. Y vamos para el descanso. Esto sí es un poquito en este otro lado. Y vamos para el otro lado. Ya vamos a ir a la zona. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, no estoy muy segura. Pero sí nos vendría bien un poco de descanso y subir de nivel. Eso sí sería de maravilla que eso fuera posible. La verdad que sí. Porque al subir de nivel, pues podemos hacer muchas más cosas que antes. Porque con eso desbloqueamos formas de pelea y además recuperamos las tres vidas prácticamente que nos hacía falta. Porque pues ahora la verdad es muy importante descansar en este punto del juego ya que nos queda solo un puntico de golpe que si nos pegan pues nos matarían. Bueno, con esto vamos a mirar exactamente qué es lo que vamos a hacer. Hemos subido lo que es la fuerza. Que no la teníamos muy bien definida porque así nos ayuda a que ralentice con más tiempo. Pues entonces vámonos ya de verdad que es cansado y a ver si de dos puntos... ¡Somos tú y yo, escoria! ¡No necesito ayuda! ¡Sí que son, eh! ¡Oído! ¡Vamos a ver este punto! ¡Todos al objetivo! ¡Es que no puedo alcanzarlo! ¡Disparando al enemigo! ¡Ah ¡Vamos! ven que la fuerza nos acompañe, muy bien y aquí vamos de todo tu caso, de los casos fuertes que hemos aprendido porque hoy vamos a quedar con las ganas de no tener unos buenos tocasos, vamos a ver que encontramos en este coche y tenemos nuevo aspecto para la mantis, la nave del mal este, no me acuerdo lo que se llama, bajemos por acá, bien complicado si que es y nos hemos caído, intentamos nuevamente a ver si nos va de buena manera, de buena joya, de buena parla, saltemos aquí y caigamos nuevamente por este lado porque este desliz aunque es complicado, es muy divertido, vamos a ver, hemos llegado a esta parte he encontrado algo, nada sobre Córdoba, el imperio no sabrá que estuvo aquí, entonces tenemos ventaja, por ahora paredes porque me parece muy curioso, muy detallado, y vamos llegando casi al punto a donde, wow, esta rata es la verdad que sí a ver donde está otra, la otra es la que está por acá, por este ladito, que no abunda el pánico, un poco de lucecilla porque bien complicada que está la situación, como para que nos pongamos a andar en el oscuro y esta rata saliendo por la rata de la alcantarilla total, es literal, eh, mis amigos, esto sí es literal, saliendo por la alcantarilla las ratas, eh vas bien, me alegro algo por acá mismo brilla y nos vamos a dirigir en un punto donde no nos moleste mucho el cambio vamos a ver, por este ladito, que escaneamos claro que sí, por este lado y llegamos a este punto donde vemos que mis amigos, aquí termina nuestro viaje porque la aventura todavía no se ha acabado en Star Wars con That Gamer 360 y gracias por ser parte de este gran equipo, gracias por el gran apoyo y la verdad, nos vemos en un próximo episodio de That Gamer 360 Star Wars Jedi Fallen